Dios le bendiga. Señor, está flojo, dice amén, ¿eh? Dios le bendiga, es lo que yo dije. Mire, esa oportunidad no la tiene todo el mundo, de escuchar a un Dios te bendiga. Amén. Cuando tú oigues esa palabra, levanta esa mano con todo lo que tú tienes. Y esa voy y dice amén. Amén. Creyendo que estás siendo bendecido. Amén. Quiero saludar a la comunidad de San Francisco de Macorís, a todo el cuerpo pastoral y a cada uno de los hermanos, amigos, que esta noche se dan cita en una cruzada de fe, de salvación y de milagro. Creemos que este esfuerzo que se viene haciendo es una semilla que va a germinar para bendición y prosperidad de toda esta comunidad. Quiero bendecir al pastor Alejandro y el equipo que le acompaña, pastoral, al pastor local, a los presidentes de las asociaciones de pastores, bueno, los dos son Ramón. A nuestro amigo y hermano de tantos años y asesor personal, Bruno Antonio Bueno, que ha venido acompañándonos desde antes, el presidente de Conacop. Y hemos compartido aquí en San Francisco y fuera de estas latitudes. Quiero bendecir al ministro que está de frente allá, que Dios me le bendiga poderosamente. Bueno, y me siento muy bendecido de estar aquí apoyando esta iniciativa del pastor Alejandro y la comunidad y la iglesia. Quiero agradecer que es parte de toda esta iniciativa y agradecer también el apoyo de la asociación que está aquí, los presidentes, diciéndoles que sí a esta iniciativa de fe y de milagro y de salvación para toda esta comunidad. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, está haciendo cosas grandes en toda la comunidad. Ahora, ando con mi familia, tengo una familia, está mi esposa, esa joven que usted ve ahí, que está, ajá, esa es mi esposa. Y por ahí están dos hijos, tres hijos tengo ahí, y un nieto. Así que me siento muy bendecido y quiero orar, orar con ustedes. Si pueden ponerse de pie, vamos a orar por esta actividad, por la comunidad. Vamos a aclamar al Todopoderoso. Yo creo que estamos en una noche de bendición. Tómale la mano a tu hermano que está a tu lado como una señal de contacto y de determinación. Padre, en el nombre Todopoderoso de Jesús. En esta hora, te pido cielos abiertos para San Francisco, para Santa Ana, para el pastorado de esta comunidad, para los amigos, para los hermanos. En esta hora, pido que los cielos de Dios se abran para bendecir a cada uno de estos hijos de Dios que están aquí. Que estos amigos, que han abierto su corazón para venir a participar en esta noche, de esta gloriosa actividad de salvación. Por los amigos que están a la distancia, que están en su casa, que la palabra de Dios le está alcanzando allá donde están. Te pido en esta hora, que tu bendición sobre y abunde sobre cada vida en esta noche. Todo espíritu de contrariedad, todo levantamiento contrario en el nombre de Jesús. Nosotros les autorizamos en esta hora, con la fuerza de maldad. Y declaramos que la unción de Dios, que la gracia de Dios, con la gracia de la vida, para salvación, para bendición, para liberación. En el nombre todopoderoso de Jesús. Un aplauso fuerte a Dios todopoderoso. Déselo con vida, déselo con vida, déselo con vida, déselo con vida. En el nombre de Jesús. Reiteramos la bienvenida a cada pastor, a cada evangelista, a cada hermano y hermana. Que ha venido a este lugar, pero también en especial a los amigos que están en este lugar. Los amigos que han sido invitados, levanten la mano. A los amigos que han invitado, levanten la mano. Y los que vienen por primera vez hoy, levanten la mano. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esto es para ti. Esto es de Dios para ti. Del cielo para ti, en el nombre de Jesús. Para mí es un placer, un privilegio en esta hora. Vamos a seguir adorando a Dios. Dejar a nuestro hermano Julio. Valdonado con Dios y con nosotros en esta noche, por segunda vez. Vamos a estar adorando junto a Él, al Eterno, al que vive para siempre.